Agentes de la Subdirección Antinarcóticos decomisaron en Santiago precisamente 4.5 millones de pesos, más de 20 mil dólares, 6 kilos de cocaína y varias armas de fuego durante un allanamiento que se realizó debajo del puente Hermanos Patiño de esa ciudad. En la operación fueron apresados tres hombres identificados como Elvin Polanco Gil, Cristian Bautista Hernández y José Luis Peña Núñez. Tres personas a las cuales se le ocuparon 6 kilos de presuntamente cocaína, 4.5 millones de pesos y más de 20 mil dólares, una pistola Maca Glot con dos cargadores. Los detenidos son Elvin Polanco Gil, Cristian Bautista Hernández y José Luis Peña Núñez. Durante el operativo también fueron ocupados tres vehículos.